Hola a todos, bienvenidos de regreso a mi canal. El día de hoy les quiero compartir porque muchos me han estado preguntando cómo fundir o qué tanto puedo fundir en el horno que hice. En un vídeo anterior hice un horno para fundir metales. Ahí les compartí cómo fundir aluminio. Ese solamente fue una prueba y todos me han estado preguntando que si pueden fundir bronce o cobre o algunos otros metales. El día de hoy les voy a compartir cómo hacerlo con el bronce, ya que el aluminio parece que si lo funde un poquito más rápido. Este parece que no le di suficiente temperatura antes de hacer el vaciado, por eso se mira medio poroso. Antes que nada me gustaría invitarte a que te suscribas al canal si todavía no lo has hecho para que puedas estar mirando vídeos futuros. Si te gustaría aprender cómo hacer la fundidora de metal, ahí en el canal tengo ese vídeo. También tengo el vídeo de cuando hice la antorcha. Esa antorcha la uso para fundir metales y también para la fragua de gas que tengo. Ahí tengo los vídeos, si te gustas echarte una vueltita, ahí los puedes mirar. Hoy solamente te voy a compartir cómo vamos a fundir el bronce. Bueno, no se diga más y vamos a empezar. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Se miran bastante bien. Y este solo tiene unos pequeños detallitos aquí. Pero no importa. Para piezas nos pueden servir muy bien. Este lo voy a utilizar para hacer una marca. Cuando haga cositas de madera para ponerle la marca. Luego les voy a compartir como lo voy a hacer. Bueno amigos hasta aquí voy a llegar con este video. Como pudimos ver si podemos fundir bronce. A todos aquellos que me preguntaban. La verdad no tengo para revisar que tantos grados da el horno. Pero aquí hice una prueba que ya pudimos fundir bronce. En un futuro les voy a compartir también si podemos fundir el cobre. El cobre creo que se requiere un poquito más de temperatura. Bueno amigos muchísimas gracias. Si no te has suscrito al canal me gustaría invitarte a que te suscribas. Si te gustó el video no olvides dejar tu like. Los comentarios están abiertos para cualquier sugerencia que me quieras dar. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo video.